10 y 32, y dentro del Perú Min se encuentra el Extemin, que es una feria tecnológica minera peruana que tendrá más de 1.600 stands. Enrique Zavala nos cuenta más sobre esto. Los organizadores de Perú Min acaban de confirmar la presencia de tres ministros en la inauguración de la exhibición tecnológica minera Extemin, que es uno de los seis eventos dentro de Perú Min, la 31 Convención Minera. La inauguración del evento tecnológico tendrá como invitados especiales a los ministros de Energía y Minas, Jorge Merino, el de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, y la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, quien será la encargada de dar inicio oficial a esta plataforma de exhibición, que espera recibir unos 75.000 visitantes durante los cinco días de la Convención Minera en Arequipa. Para esta edición, Extemin contará con más de 2.000 stands para 900 empresas exhibidoras nacionales y extranjeras, que ratificarán a este encuentro como una de las vitrinas más importantes del mundo para proveer servicios, tecnología y maquinaria a la explotación minera. Extemin forma parte de la 31 Convención Minera, que es organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, y que se llevará a cabo desde hoy hasta el viernes 20 de septiembre en el campo ferial de Cerro Juli, Extemin 2013, experimentó un crecimiento de 64% según los organizadores, respecto a la versión anterior que se hizo también en Arequipa, pero en el local de Texup, donde hubo 1.349 stands. Los países con mayor cantidad de módulos de exhibición son Estados Unidos, Alemania, China, Canadá, Australia y Brasil. 10.34 Y Enrique Zavala también conversó con Roque Benavides Ganosa, presidente ejecutivo en compañía de Minas Buenaventura. Veamos. Hoy se inicia la 31 edición de la Convención Minera. ¿Qué es lo que se espera de este conclave? Es la segunda convención minera más grande del mundo. El Perú es el que la organiza. Es un evento donde se discuten temas ciertamente técnicos de minería, se discuten temas logísticos, temas de política minera, temas de medio ambiente, de responsabilidad social. Yo creo que es una conferencia muy importante para evaluar, intercambiar ideas, por qué no reflexionar sobre el futuro de la minería. Yo vengo ahorita de visitar la nueva fábrica de FIMA acá en Arequipa. Cuando uno ve una fábrica que tiene más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones y donde se están construyendo todos los equipos que se necesitan en la minería, yo me pregunto si es que Arequipa no debería ser el próximo clúster de minería para el Perú y para toda América Latina. Yo creo que ese tipo de industrias como la de FIMA deberían de ser industrias que vengan a contribuir con el sector minero. Están haciendo piezas para Cerro Verde, para Las Bambas y por supuesto para todos los proyectos que hay acá en el sur del Perú. Así que yo creo que es muy importante resaltar la importancia de Arequipa, resaltar la importancia de minería y creo yo que esta conferencia así lo hará. La coyuntura es especial, baja del precio de los metales, disminución por lo tanto en la entrega del canon a los gobiernos locales. ¿Cree que este ambiente facilite una conversación para sacar adelante más proyectos mineros? Yo espero que sí. Las autoridades tienen que entender que del cuero salen las correas. Si es que no hay proyectos mineros que se desarrollen, bien difícil va a ser que podamos ampliar la participación del canon para las distintas regiones. Yo creo que hay que entender que no se trata solamente del precio, se trata también del volumen. Si nosotros tenemos mucho más volumen de producción seguramente vamos a poder contribuir.